¡Aplausos! Gracias a la recuperación internacional. También a doña Consuelo para que nos acompañe de la cooperación internacional. Muchísimas gracias. Ha sido una jornada bastante productiva, bastante frutífera. Finalmente se han obtenido los objetivos planteados desde un principio y queremos agradecer a todas las personas también que exista importante conferencia. Escucharemos a continuación. Ahora tenemos el 16. El presidente de la República de Honduras, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. El abogado de la República de Honduras. A la parte de los fines de semana, trabaja en el tema de la ciudad de Yácer, un poco lo decía. Uno diseña, planifica esta oportunidad y como un balbarte. El presidente de la integración centroamericana de Honduras, respetables conferencistas. Buenas tardes a todas y todas, invitados y participantes de Honduras, que dirige el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado y el presidente ProTempo del sistema de integración centroamericano SICA. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado, a todos los conferencistas y especialistas que llegaron desde el exterior. Muchísimas gracias por sus aportes y por su compartimiento de experiencias tan importantes que serán. Quiero felicitar a todo el equipo que ha hecho posible este evento. Contar con más de 300 personas y alrededor de un poquito más de un tercio que vienen de fuera del país a ser parte de este evento, manda un mensaje muy humano. Manda un mensaje claro y contundente que estamos despertando. Que asumimos nuestro compromiso como generación de enfrentar uno de los grandes desafíos que nuestros pueblos han vivido a través de la historia. Que no nos vamos a quedar callados ni de brazos cruzados como ha ocurrido en los últimos 15 a 20 años. Porque al final es responsabilidad nuestra. Y los que tenemos hijos debemos de estar claros que es nuestra responsabilidad enfrentar esta realidad y traducirla cada vez más en espacios de sana convivencia, de felicidad, de oportunidades, de alegría para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos vivan en un clima similar o mejor en términos de paz y convivencia como cuando nosotros venimos al mundo. Con mucha más razón para entender que la única solución aquí es tener éxito. Por eso desde que asumí este cargo de servidor público, dije, Honduras sola, aunque lo haga bien, no podrá resolver el problema de la inseguridad y la violencia. Porque lo que provoca todos estos problemas es toda una serie de factores que tienen que ver con un ámbito regional. Tienen que ver con la ubicación de nuestra región en el continente americano. Por eso dije el día que tomé posesión que los pueblos de América deberíamos de asumir nuestras propias responsabilidades aunque fueran diferenciadas pero eran compartidas. Y sé que a muchos no les gustó mis expresiones, pero el tiempo nos dio la razón. Cuando uno revisa las cifras de violencia en toda Mesoamérica, números más, números menos, desde Colombia hasta México, el factor de incidencia delincuencial lo que provoca ese nivel de violencia tan fuera de proporción comparado con el resto del mundo es el narcotráfico. Pero en Honduras nosotros no producimos la droga. Se produce en América del Sur, se consume en América del Norte y en otras latitudes del planeta. Por tanto, siempre fuimos del criterio y lo sostenemos que los países del norte deben de asumir la responsabilidad no sólo de lo que pasa en sus pueblos, sino de lo que pasa aquí. Y los países de América del Sur, por consiguiente, y nosotros también asumir nuestra propia responsabilidad. Por eso, en el andamiaje de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, está muy claro ese fundamento. Y yo hoy, después de ser crítico de la actitud del gobierno de Estados Unidos, tengo que reconocer que el presidente Obama asumió esa corresponsabilidad, tomó el plan que empezamos a estructurar aquí en Tegucigalpa, ante aquel fenómeno migratorio de niños que nunca lo habíamos visto en las Américas, en junio del 2014. Y además, el presidente Obama lo envió al Congreso norteamericano y ambos partidos, ambos partidos, que quede claro porque están en elecciones allá y lo que menos quiero es meterme en medio de esos gigantes, gigantes que están peleando, asumieron la responsabilidad en el Congreso norteamericano, y eso aprobaron recursos que no es por la cantidad, sino que como yo les decía a ellos, un dólar que fuera sería suficiente en la medida que mandan un mensaje de asumir su responsabilidad. Honduras tiene alineados sus recursos en función de los grandes pilares de la Alianza para la Prosperidad y uno de ellos es la prevención. porque es necesario la represión del delito. Pero en términos de resolver el problema de mediano y largo plazo, es más necesario la prevención, la cultura de paz, la sana convivencia. en ese sentido, también debo reconocer a nuestros hermanos cooperantes que han venido contribuyendo con Honduras, con la región centroamericana, y desde luego han estado presentes en este evento. la humanidad la humanidad debe compartir esas buenas prácticas y debemos compartir los errores que hemos cometido, porque todos los cometemos. lo que ahora después de esta conferencia queda claro y ya no se vale es pensar que la responsabilidad es del otro y no mía. yo asumo mi responsabilidad como padre de familia, la asumo como ciudadano, como servidor público, pero hoy más que nunca hay que hablarle claro y directo a la gente. la responsabilidad es de todos y cada uno de nosotros, no importa donde estemos y qué tarea estemos haciendo, porque al final es un tema de corresponsabilidad entre nosotros. Algo no hemos estado haciendo bien los humanos y yo estoy seguro que ustedes han profundizado en todos esos aspectos, pero no es suficiente quedarnos hasta donde hemos llegado hay que reafirmar una y otra vez la familia es fundamental. La escuela como generadora de principios, de valores y otras enseñanzas es fundamental. El espacio público donde se convive entre los vecinos es fundamental. Esa relación de respeto para con el prójimo no importa a quien sea es fundamental. Por el simple hecho de ser ser humano merece tratarlo con dignidad. Pero de igual manera hoy es el momento donde todos tenemos que asumir como decía responsabilidad. En Honduras decidimos enfrentar uno de los grandes flagelos que ha aterrorizado el país como ha sido el narcotráfico. Por lo menos a nivel de sus cúpulas los principales capos de la droga del país que manejaron los cuatro carteles más importantes los últimos 20 años o están en las cárceles de otros países o están en las cárceles de aquí pero empezamos el camino. Pero eso es como cuando usted pudo un árbol que puede surgir un retoño y hay que estar permanentemente vigilando. Pero el efecto que el narcotráfico también ha tenido en Honduras es que las maras y pandillas en muchas ocasiones se convirtieron en el brazo logístico o armado de estos de estas estructuras criminales. Por eso decidimos estructurar un programa de mediano y largo plazo para recuperación de espacios públicos los parques para una vida mejor y mucha gente se me preguntaba ¿y por qué lo llevan allá tan lejos a Chamelecón ese parque? ¿Por qué lo llevan tan lejos allá al sector de la Ribera Hernández en San Pedro Sula? Sencillo porque donde más hemos tenido el efecto de la delincuencia ahí tenemos que invertir. Y yo quiero agradecer hoy públicamente a los miles de voluntarios de las redes de prevención que han participado desde dirigentes comunales dirigentes estudiantiles grupos musicales las iglesias han sido fundamentales en esto. Los centros de alcance para atender a la juventud que hemos venido impulsando con AID y valga el paréntesis creo que somos el único país del mundo que le ha colocado dinero a AID para que hagamos trabajo en conjunto y lo seguimos haciendo porque es bueno para nuestra juventud es bueno para Honduras los programas que ahora se están focalizando en las escuelas en los colegios formar capacitar a nuestros policías para entrar en una relación más cercana con la población es fundamental como también tener los órganos de justicia también preparados en el otro extremo cuando ya nos enfrentamos a criminales que no tienen el más mínimo respeto por la vida. De igual manera Honduras decidió estructurar un sistema de tributos especial para la seguridad nosotros le llamamos tasa de seguridad a quienes no les ha gustado mucho los medios de comunicación le pusieron el tazón de seguridad pero reconocemos que no podíamos enfrentar un fenómeno de tan grandes proporciones tan complejo con las instituciones y con los presupuestos normales por eso ese impuesto especial nos ha ayudado a fortalecer las instituciones del sector justicia pero también a invertir en prevención de igual manera hemos tenido que construir nuevas instituciones reconstruir existentes porque no teníamos la capacidad institucional para hacerlo pero de igual manera hemos reconocido que no podíamos enfrentar esto solos por eso yo agradezco la confianza del gobierno colombiano para trabajar al más alto nivel enfrentando estos fenómenos de igual manera somos el primer país de la región en tener un grupo de alto nivel en materia de seguridad con Estados Unidos con México el trabajo con las instituciones guatemaltecas en la frontera lo que llamamos la fuerza Maya Chortí porque esa era la frontera más descuidada de Honduras por donde pasaba el principal flujo de droga pero dejando toda una estela de muerte por el país de igual manera tenemos escudos terrestres en la frontera con Nicaragua muy de cerca trabajando con las autoridades nicaragüenses con El Salvador en este momento de mucha atención en la frontera por el posible paso de personas vinculadas al mundo criminal de las mar pero también tenemos escudos aéreos para evitar el tráfico de droga vía aérea pero escudos marítimos de igual manera si no hubiéramos tendido esos puentes difícilmente hubiéramos logrado dejar aquel triste titular que le ponían a nuestro país como el país más violento en la paz de la tierra con 86.6 muertes por cada 100.000 habitantes en el 2010 11, 12 finalmente se detuvo va bajando vamos un poco abajo de los 56 probablemente cuando lleguemos a los 47 va a ser más difícil aún pero tenemos que seguir bajando y eso solo se logra con la prevención Honduras tiene la fortuna de ser muy rica en la participación ciudadana centenares de ONGs trabajando en estos temas con la niñez con la juventud y eso ha enriquecido esta participación eso nos ha permitido ir teniendo éxito pero no es suficiente hasta donde hemos llegado ahora por eso tengo mucha fe y esperanza en este evento yo quisiera que así como en Honduras la organización de jóvenes contra la violencia que ha sido muy beligerante los últimos 5 o 6 años tanto así cuando era presidente del congreso recuerdo haberlos visto llegar en masa y tomarse el congreso y poder explicarle a los diputados lo que ellos sentían y a lo que aspiraban y de ahí inclusive salieron liderazgos importantes que hoy están en puestos claves impulsando estas acciones como es la viceministra Alejandra Hernández congreso 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 congreso